Sí, el viernes 25, bueno, a través de un plenario de delegados que se realizó de manera virtual, con los votos de aproximadamente 26.000 compañeros de la provincia, se aceptó la propuesta que, bueno, previamente fue evaluada en reuniones de delegados de escuelas, donde en nuestro departamento había salido la moción de aceptar, y la otra de rechazo con paros de 72 horas. En esa votación, bueno, a nivel departamental, 491 votos por la moción de aceptar, contra 175 por la de rechazar. Y bueno, obviamente la aceptación va con condiciones, ¿no? Porque este aumento es una suma no remunerativa, es en negro, como comúnmente decimos, pero bueno, se aceptó con la condición de que en diciembre se vuelva a reabrir la paritaria para que se produzca el blanqueo de este aumento, y otras cosas que quedaron pendientes, como es un bono en relación al trabajo que realizaron todos los docentes durante este tiempo, con el uso de internet y de otros materiales. Pero bueno, muy satisfecho porque la mayoría de los docentes aceptó. Claro. Claudia, ¿y de cuántos son estos bonos que reciben en negro? Bueno, en realidad eso es lo que quiero aclarar. Estos no son bonos, esto es aumento genuino que se hizo en relación a la escala jerárquica que va, bueno, por director o docentes de grado, profesores o preceptores, en el caso de las escuelas medias, y en relación a la antigüedad docente, o sea, se tuvo en cuenta todo eso, y bueno, y va un aumento escalonado que arranca ahora en agosto y septiembre, se van a depositar dos meses juntos de este aumento, y después se va haciendo otro aumento, digamos, se va a ir aumentando esa cantidad en octubre, y el último termina en noviembre, que se va a cobrar en diciembre. Pero esto es un aumento, o sea, pasa al sueldo, lo que no está es blanqueado, que es muy diferente a un bono que se cobra por única vez, o se puede acordar por uno o dos meses, y con una suma fija para todos iguales, que es lo que pasó anteriormente, cuando fue el bono de los 3.000 pesos que se pagaron a todos los empleados de la provincia. Acá se está respetando jerarquía, antigüedad, se va aumentando, arranca ahora un docente de grado que tiene 15 años de antigüedad, con un aumento de 4.000 pesos para agosto y septiembre, y va a terminar en diciembre con un aumento de 6.800, y que se va a seguir cobrando el año que viene, porque en esto hay mucha confusión también, por eso quería aclararlo. Está muy bien. Y estos aumentos, ¿de cuánto han sido, Claudia? ¿Desde cuánto hasta cuándo? En tiempo, me preguntan. No, en monto. En monto va, el maestro que recién se inicia, el que tiene menos, hasta 15 años de antigüedad, 4.000 pesos, y el docente que tiene el máximo de antigüedad está en 5.600, más o menos, para lo que es agosto y septiembre. Y después, ya te digo, va a terminar en diciembre, con el que tiene máxima antigüedad, más o menos 6.800. Bien, bien, perfecto. Bueno, lo bueno es que los propios docentes son los que deciden sí o no, y en esta oportunidad los docentes mayoritariamente, creo que de los 19 departamentos, 15 salió a favor, ¿no? Exactamente. También quiero aclarar que la votación se hizo a través de, porque nosotros anteriormente a todas estas reuniones virtuales que empezamos a trabajar desde mediados de año en adelante, se hizo en base a un reglamento virtual, ¿no es cierto? Porque anteriormente nosotros estábamos acostumbrados a votar en las escuelas, en formato papel, pero bueno, a raíz de la situación que estamos viviendo de aislamiento, tuvimos que pensar en otra metodología. Entonces, hoy por hoy, el delegado de cada escuela es el encargado de juntar los votos, por decirlo de alguna manera, vía mail, vía WhatsApp, de todos los afiliados al sindicato, y después son volcados a una planilla, y que en algún momento cada afiliado que votó tendrá que firmar para que quede registrado. Se hace esta votación virtual que, bueno, es, digamos, lo que está en el marco legal, porque hay otros departamentos que se manejan de otra manera a través de una votación electrónica, digamos, que a veces yo veo por ahí mucho en las redes que incitan a votar a través de, y eso en realidad carece de legalidad, porque, como te digo, en cada escuela nos conocemos, el delegado sabe quiénes son afiliados y quiénes pueden tener participación activa. Por eso los votos se juntan desde ahí, digamos, y después se trasladan a las delegaciones y esas son las que se suben, por decirlo de alguna manera, en el plenario que se hace de delegados seccionales, donde están los 19 departamentos. Ahí se vuelca el total de los votos. Está muy bien. Claudia, muchas gracias por la amabilidad de siempre y, bueno, ahora las clases con la nueva normalidad, ¿no? Digo, se retoma como lo que se venía haciendo, sin apagones virtuales a la vista. Sí, en realidad cuando tuvimos nuestra reunión departamental, los delegados de las escuelas de las colonias evaluaron toda la situación, porque esto surge de ellos, digamos, evaluaron esto de que ya estamos casi a fin de año, que por ahí esto de sostener los paros se hacía difícil, complicado, y sobre todo evaluando que la propuesta era buena porque es un aumento, como te digo, en este contexto tan difícil que estamos viviendo, donde hay situaciones muy complicadas en cuanto a otros trabajos. Nosotros todavía tenemos que ver que además de hacer nuestro trabajo en casa y de acompañar a las familias y todo, seguimos percibiendo nuestro salario, ahora con un aumento, y sobre todo lo que vieron muy positivo es que se retomó lo que nosotros reclamábamos tanto, que era el cronograma de concursos y traslados, que venía postergado por la pandemia también, y se está evaluando, se lo tomó ya con un cronograma y evaluando la posibilidad de que se realice de manera virtual. Entonces eso también es una conquista para nosotros porque es respetar el derecho que tienen estos docentes a trasladarse a la escuela donde deseen o a participar, a incorporarse en el sistema educativo de manera titular, es decir, con un trabajo ya permanente. Así que eso también estuvo y también tuvo, digamos, mucho peso a la hora de...